Ok, lo que quiero mostrar acá, quiero mostrar el monitor que vendemos, por ejemplo, este es el monitor, es de 7 pulgadas, es exactamente muy parecido, 99% parecido al que viene con la Mazda, con la diferencia que este tiene entradas RCA para video y audio, que el que viene con el Mazda no tiene. El de Mazda solamente tiene para Navigation System, así que este te da muchas más ventajas por el hecho de que tiene la entrada de RCA. Primero que nada vamos a abrir el monitor, ok, yo tengo varias cosas conectadas a mi monitor, primero que nada tengo un DVD player que está a mi guantera, también tengo un Garmin de Navigation que lo tengo debajo del asiento de pasajero, y a la caja de Navigation también le tengo conectado un Receiver que es para radio satélite, que tengo radio XM, XM Radio. Primero que nada, como ven acá, tenemos una película que se llama Ice Age, y esa película está acá en mi DVD player, eso es lo que estamos viendo en este momento. Este control remoto que tengo acá, es para mi DVD player, es un DVD player bien pequeño, y queda muy bien puesto en el glove compartment, en la guantera del Mazda, ya que es bien pequeño y va con el color de la guantera. Segundo que nada, como tiene entradas de video y audio en la parte de adelante, yo lo que hago, le puedo enchufar mi iPad, y puedo ver videos de mi iPad, y también puedo escuchar mi música que está en el MP3 format. Si queremos ver, por ejemplo, un video del iPad, cambiamos acá, y en este momento estamos viendo un video de Guns N' Roses, y este es el video que está en mi iPad. Este iPad tiene 30 GB, y tengo varios videos en concierto, y que los puedo ver acá. Y como ven, el video input y el audio están enchufados al DVD player. El DVD player también por atrás tiene entradas de RCA, entradas, y también tiene salidas de video y audio. Como hemos visto hasta ahora, se pueden ver películas, DVD, y también podemos ver videos o escuchar música del iPad. Lo otro que tengo conectado a mi monitor es el Garmin, que es el Navigation System. Y para ver eso, vamos a, rápido acá, desenchufar el iPad, y nos vamos a ir al video 3. Este es mi Navigation System. También tengo radio de satélite, que es el XM. Y si queremos, por ejemplo, escuchar radio, viene con este control remoto, que no hay necesidad para tener un touchscreen, especialmente cuando uno va manejando, que es peligroso. Y es bien fácil de controlar, por ejemplo, si queremos escuchar música, nos vamos acá. Y podemos, por ejemplo, escuchar radio en español, que es una opción. También tenemos el, por ejemplo, estamos escuchando radio de satélite. Ahora, mientras escuchamos eso, también podemos, si queremos ir a algún lugar, podemos también programar el mapa que nos puede llevar a donde queremos ir, que es el Navigation System. Así que, como ven, hay muchas cosas que se pueden conectar a este monitor. De 7 pulgadas, el tamaño es ideal, como ven, es casi igual a lo original que viene con la Mazda. Tiene para cerrar, para abrir, así que tiene muchas cosas que son ventajas. Y también, como ven, tienen, afuera del hecho de que tiene entradas RCA, mucha gente, lo otro que hace, también, pues, por ejemplo, conectar PlayStation. PlayStation, se puede conectar Xbox. Alguna gente, a veces, conecta cámaras que van en la placa de atrás del carro, donde pueden ver lo que hay detrás de uno. Y alguna gente, hasta conecta su Carputer con entrada de RCA. La imagen, a veces, no es mejor, pero se puede conectar también el computador. Lo próximo que vamos a ver, van a ser las antenas que van al, que son las antenas del Navigation System y la antena de la radio XM. ¿Ok? Ok, aquí, como vemos, en la parte de atrás del carro, tengo las dos antenas de las cuales hablaba. La más chiquita, que es la antena, la antena bien chiquita, la negra. Esa es lo que se conecta al satélite para el sistema de Navigation, que me ayuda a llegar al destino que quiero llegar. Y la antenita, que es la más grande, que es la redonda, es de la Garmin. Y es una, se llama la GXM30. Y esa es la que me ayuda a poder recibir más de 190 radios a través de la XM Satellite Radio. Así que esas dos antenas van conectadas al sistema Navigation, que tengo debajo del asiento de pasajero. Que también es de la Garmin, es una caja negra. Y es la GVN53, que tiene las salidas de video y de audio que van conectadas al monitor. Y, por supuesto, la salida de audio va conectada a una tarjeta de sonido que tiene dentro de la, que le he puesto la radio. Que es un auxiliary card de la Silfex. Así que, como vieron anteriormente el sonido, yo lo puedo escuchar a través de los parlantes de mi carro.